Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos. En estas épocas navideñas y de fin de año, pues estamos haciendo lo posible por reducir los accidentes viales y para ello se va a estar implementando el dispositivo de alcoholimetría. Lo que es la alcoholimetría es un programa de control para prevenir accidentes que se generan por la ingesta de alcohol, en los cuales se realiza esta prueba a conductores de manera aleatoria, donde hacemos un filtro de inspección, donde se ubican los conductores para checar quién está en una condición inadecuada en base a esa prueba de alcoholimetría. El fundamento jurídico está en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el artículo 20, donde menciona que la Secretaría podrá promover a cabo de programas de control para prevenir accidentes generados por la ingesta de alcohol, en los cuales se realizan los conductores de manera aleatoria y haciendo las pruebas respectivas a través del empleo de instrumentos técnicos de medición. Este dispositivo va a ser a partir del día 28 de diciembre hasta el día 31, que posteriormente, en el transcurso del año 2019, se estarán implementando de igual manera. El procedimiento que se va a realizar es en un filtro donde van a estar varios compañeros de vialidad, unidades de vialidad, seguridad pública del municipio, donde se van a estar ubicando a los vehículos que se van a estar orillando a una forma segura para realizar la prueba mencionada. Cuando ya se detectó a un conductor que posiblemente está alcoholizado, se realiza esta prueba que viene en el artículo 186, que menciona que a todas las personas que conduzcan vehículos automotores bajo un flujo de alcohol o droga, se les sancionará de la siguiente manera. Son 150 días a 200 días de salario mínimo. A cada persona que se le realiza la alcoholimetría, si es la cantidad de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol en sangre, aplica una infracción y la oportunidad de que la persona pueda llamar a un familiar, o si en este caso anda alguien acompañando lo que esté sobrio, poderle entregar ahí el vehículo. Pero de cualquier manera se realiza la infracción. Si la persona excede de los 0.40 miligramos de alcohol en sangre, pues ahí aplica la infracción y aplica la detención de la persona y del vehículo. En los casos de conductores de transporte público, ya sea taxis, camiones urbanos, o cualquier tipo de vehículo que sea de atención al público, ahí aplica cero tolerancia y cualquier cantidad que saque de alcohol en sangre, aplica la detención de la persona y del vehículo. De igual forma, con menores, de igual forma es cero tolerancia, por la condición de los menores y la responsabilidad. Y bien, pues de esta manera estamos invitando a la población a que participe con seguridad vial. Si detectamos una situación inconveniente, vamos a ver la forma de apoyarlos, y de esta manera pues evitar algún accidente. Gracias. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos. ¡Gracias! ¡Gracias!